No llores muchachis, desde este instante de él Que no te mueres niña, que me estás a perder Hoy se fue el amor, niña me aburrirá Que no te amas, como no olvidarás Con cosas del amor, con cosas de verdad Déjame entender, tendría que pasar Si eres un amor, sincero, quien soy yo Si te quiero de verdad Con cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Con cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Con cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Con cosas del amor Con cosas del amor Con cosas del amor Con cosas del amor